La Policía Nacional adelanta una serie de operativos para garantizar la seguridad y la buena convivencia ciudadana durante la Semana Santa. Para dar cumplimiento a estos planes, se tiene previsto incrementar el pie de fuerza con alrededor de 12 unidades. Para así garantizar que los sonsoneños y la colonia sonsoneña en las diferentes ciudades y los turistas en general puedan asistir a todo lo que se tiene en Semana Santa, las diferentes procesiones de nuestras diferentes parroquias acá en el municipio y que todo sea en tranquilidad y en paz, que el ciudadano se sienta seguro, que el ciudadano pueda asistir a los múltiples eventos en paz y tranquilidad. También debemos recordar que Semana Santa para los católicos es una fecha muy especial de regocio con nuestro Señor Jesucristo, pero también hay gente que de pronto no practica el catolicismo, que Semana Santa es una semana de descanso de sus actividades laborales y también la usan para departir. Para evitar ser víctimas de los delincuentes durante los diferentes eventos, se recomienda a la comunidad tomar medidas de autocuidado. Teniendo en cuenta que es un evento de asistencia masiva porque a las procesiones asiste muchísima gente, también tener muchísimo cuidado con los objetos personales, lo que es la billetera, lo que es el celular, lo que son todos estos objetos de valor porque en medio de la aglomeración de personas no falta el amigo de lo ajeno que aproveche para poder aplicar la técnica de cosquilleo para poder hacer su Semana Santa, pero de una forma delictiva. Cualquier anomalía puede ser denunciada a las líneas telefónicas 321-841-2620 o 321-838-6369.